Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor Me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso morirme Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Y ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor Me lo callo No soporto ya más 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 No soporto ya más